¿Qué es la mejor policía? Para que se sigan preparando, para que lleguen a terminar carreras, licenciaturas en derecho, criminalística, todas estas que tengan que ver justo con la seguridad. Y el segundo objetivo, pero también muy importante, vamos a profundizar en la investigación, lo que tiene que ver justo con la seguridad, las mejores prácticas del mundo, lo que tenga que ver con la procuración de justicia también. Todo eso lo vamos a tener en la Universidad de la Seguridad Pública. Por eso vamos a ganarle la batalla a la delincuencia y vamos a volver a ser de la Ciudad de México la más segura de todo el país. Gracias. 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 Gracias.